La atención al hecho ocurrido en el municipio de Mosquera, donde tres sujetos al parecer portaban prendas de la Policía Nacional, suben a la fuerza a un ciudadano en un vehículo. Referente a este caso, nos permitimos informar que el ciudadano interpuso la denuncia ante la Fiscalía inmediatamente se destacó un grupo especial de investigación criminal y la Fiscalía para esclarecer lo sucedido. Cuando se tuvo conocimiento de ese hecho, la policía generó la alerta a través de las diferentes redes de apoyo y las alcaldías de los municipios, permitiendo la identificación de un vehículo. Tenemos conocimiento de un vehículo con características similares. En este momento está siendo ofrecido en las plataformas digitales, lo cual nos genera algunas dudas que serán resueltas en el desarrollo de la investigación. Se pudo establecer que el ciudadano fue dejado algunas cuadras después del punto inicial. Estamos seguros que con el aporte, la información de la ciudadanía, las redes de apoyo, vamos a individualizar y capturar a estos delincuentes. Queremos informar a la comunidad que nuestros policías trabajan arduamente en la contención del delito y vamos a seguir trabajando en la reducción del mismo con nuestras autoridades y la comunidad. ¿Qué opina usted de estos puestos de control que realiza la Policía Nacional? Muy bien, me parece muy bien. Me parece muy bien. Que hagan esto seguidamente. Me damos cuenta que aquí en Mosquera están haciendo bastantes puestos de control, pidiéndole documentos y además dando capacitaciones. Según lo que he visto también de velocidad y todo eso, me parece bueno. Además que es ágil, no lo demoran a uno mucho. Gracias. Gracias.